El énfasis organizacional del Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, este semestre quiso hacer una reestructuración y cambio al producto final, dando inicio a la primera versión del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander para la libertad y la transformación social. Este trabajo o este proyecto tiene como objetivo resaltar la labor periodística de todas aquellas personas que ejercen la labor del periodismo, comunicadores sociales, empresas y personas que se quieran vincular con nosotros, con productos o con los productos que quieran presentar siempre orientados a la región de Norte de Santander. La noche de premiación se realizará en el Auditorio de Bellas Artes el 29 de noviembre de 2019. Este evento promete reunir en un mismo lugar a comunicadores sociales y periodistas que hayan pasado por la Academia o no. Aquí pues le abrimos las puertas a todas aquellas personas que quieran vincularse con nosotros y quieran ejercer esta labor. El Premio Regional de Periodismo cuenta con dos categorías, especial y UFPS. En la categoría especial puede participar cualquier persona que ejerza esta labor de cualquier parte del país, incluso fuera de él, con productos obviamente orientados a Norte de Santander, como lo había dicho antes. Estos productos deben ser entregados hasta el 31 de octubre del presente año. En la categoría UFPS estamos vinculados con la Universidad de Cúcuta porque también queremos que se vinculen todas las personas activas matriculadas, tanto en la Universidad de Ocaña, en la de aquí, como en la Universidad de Cúcuta, para que puedan mandar los productos también enfocados en Norte de Santander. Para asegurar que toda la premiación se haga con total transparencia, los organizadores del evento contarán con invitados de talla nacional, quienes serán los encargados de evaluar cada uno de los productos participantes en las temáticas de desplazamiento, migración, derechos fundamentales limitados en salud, vida y educación, libertad de expresión y cultura y turismo. Entonces, bajo esta estructura y temática que el premio ha establecido, los comunicadores o periodistas pueden ejercer su producto, pueden trabajar con el producto bajo la región de Norte de Santander con estas temáticas. Se espera una participación activa por parte de todas las personas interesadas para que esta primera versión del Premio Regional de Periodismo pueda reconocer el trabajo y talento que existe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!